Importante demostración de fuerza a la que hemos visto en la serie de precios de IAG tras conseguir sujetarse en las inmediaciones de los mínimos del pasado mes de agosto. El valor ha conseguido no solo sujetarse en este nivel de demanda, sino que ha catapultado su cotización por encima de la media de 200 sesiones tras conseguir superar esta semana la resistencia de los 4,90 euros. Por si fuera poco, hoy ha comenzado la sesión dejándose un gap alcista que le permite superar los máximos de la semana, lo que nos invita a pensar en un ataque inminente a la resistencia de los 5,24 euros. Si consiguiera superar este nivel de precios, se podrían extender las subidas hasta los máximos anuales del mes de febrero. No apreciaremos ni la más mínima complicación técnica mientras que se mantenga cotizando por encima de los mínimos de la sesión de ayer jueves.